Salve, estrella de los mares, que los parecís de tierra a ventura. Salve, oh feliz de hermosura, madre del divino amor. De tu pueblo a los pesares, tu clemencia de consuelo. Cemoroso, llegue al cielo, y hasta a ti, y hasta a ti, nuestro clamor. Salve, salve, estrella de los mares, salve, estrella de los mares, y hasta a ti, y hasta a ti, nuestro clamor. Salve, salve, estrella de los mares, estrella de los mares. Salve, 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 salve.